propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal al canal de vandal y en el vídeo de hoy en el gameplay de hoy voy a contaros un poco lo que me ha parecido el modo zombies de call of duty vanguard ya sabéis la nueva entrega de la saga call of duty de la saga de shooters o una de las sagas de shooters para mí más importante desde la historia que como siempre tiene tres piedras angulares que son su campaña que ya os hemos mostrado en este canal el modo multijugador que también nos lo vamos a mostrar y por supuesto el modo zombies que este año corre a cargo de tres yards y que viene siendo uno de los clásicos así que a continuación vais a poder ver gameplay del modo zombies de call of duty vanguard de empleo capturado en playstation 5 pero jugando con teclado y ratón por eso veis los controles de teclado y ratón y venga no me detengo más y os voy a contar lo que me ha parecido este modo zombies os lo voy a enseñar así que venga al lío en call of duty vanguard y su modo zombies 3 yards quiere brindarnos una experiencia caballo entre lo que vimos en modern warfare y black ops cold war en este sentido dentro de este modo evidentemente ofreciéndonos a partes iguales libertad para explorar una parte más guiada y pasillera mucha acción y una alta rejugabilidad gracias a der angfang el modo en el que se centran los zombies este año por lo menos en su principio luego os contaré porque va a haber más contenido durante las próximas semanas en der angfang he tenido que enfrentarme a los no muertos liderados por el overfeuer wolfram von lis que ha llegado un pacto con un demonio para tener el poder del éter oscuro y resucitar a todas las tropas nazis que han caído en la ciudad de stalingrado núcleo principal de este modo de juego para explicaros lo de forma sencilla der angfang es una especie de roguelike en el que empezamos en una pequeña plaza de la ciudad rusa y en el que tenemos que ir accediendo a ciertos portales del éter oscuro para cumplir diferentes objetivos en varios puntos de la tierra teniendo que viajar a parís para eliminar una buena cantidad de zombies o al campamento japonés de shinonuma para proteger a una especie de orbe por poneros dos ejemplos rápidos para enfrentarme a esos no muertos conté además de con el gran arsenal de armas que tenía tanto en la campaña como en el modo multijugador con unos poderes especiales que me otorgaban unas entidades misteriosas a través de unos artefactos poderes que debía escoger en la configuración de armamento antes de comenzar a batallar además durante cada partida de der angfang también me encontré con una especie de altares que me permitía sacrificar los corazones que había obtenido durante cada partida durante cada incursión para obtener una serie de mejoras especiales aleatorias dando variedad a cada partida que es diferente al anterior por lo que yo he podido probar en este modo zombies otro punto interesante es que tras volver del lugar al que me llevaban los portales en cada misión veía cómo se desbloqueaba una nueva parte de stalingrado que podía explorar y liberar de la amenaza zombie y además cada vez que inicie una partida en este modo se reinicie va mi progresión reiniciando el bucle con nuevos poderes o misiones diferentes aumentando la regularidad de cada partida y ofreciéndome por mi propia experiencia muchísima diversión acción trepidante y miles de zombies a los que masacrar con algunas de las armas más emblemáticas de la segunda guerra mundial por último también quiero comentaros que este modo zombie como el modo multijugador va a seguir recibiendo contenido post lanzamiento durante todo un año y que en diciembre este modo zombies recibirá una campaña gracias a la cual vamos a poder conocer más la historia del éter oscuro y de los misteriosos planes del overfugger wolfram von liszt para intentar someter al mundo tras la caída del tercer reich a continuación como ya hicimos como ya hice con la campaña voy a dejaros un trocito de gameplay sin comentar sin locutar de este modo zombies para que lo podáis ver para que podáis ver el sonido las voces y demás sin ningún tipo de problema pero antes quiero despedirme de vosotros así que chicos muchas gracias por ver este vídeo darle a like si os ha gustado suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ahora dentro gameplay sin comentar del modo zombies de call of duty vanguard la magia rúmica de cortifex roba energía a vuestros demonios para restituirnos coger runas y depositarlas en el obelisco devora pecados eso es lo que se llama vengarse no me ha dolido quieres callar de una vez estás superando cualquier expectativa tú quién eres Ahora sí que me has cabreado. ¡No, juguetes! Lo rompes, lo pagas. ¡Qué buena puntería tengo! ¡No dejo títere con cabeza! ¡No, juguetes! ¡Tienes que me destrojen! ¡Oh, mi fuerza está volviendo! Gracias, juguetes. ¿Habéis hecho un buen trabajo? ¡Una batalla y un festín! ¡Vosotros sí que sabéis tratar a una dama! ¡Excelente! Necesitamos... Para hacer una retirada táctica, usad la puerta rúnica de la plaza. Al activarla, surgirá un portal de fisura que os servirá de limpio hasta que volváis. ... 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 Me teníais preocupado. Menos mal que estáis a salvo. Por ahora.